... Buenas tardes, bienvenidos a Rosario. Cuando la entrada en calor de estos chicos, Ariel observaba que hay buena técnica en algunos de ellos. Vamos a conocer la formación de Argentina, distinta a la de ayer. Atención, la cuenta Fabián Godoy en Tadis Sports. Bueno, modificaciones que marcaba Daniel Casueles un ratito. El arquero Damián Martínez, Adrián Martínez, Espíndola, Rosales y Mancineno. Una línea de cuatro, distinta a la de ayer, que jugó con tres. Fioravanti y Tablafico en la mitad de la cancha. A la derecha Díaz, a la izquierda Sosa. Celis y Araujo serán esta tarde los delanteros argentinos. Frente al balón, Celis, que ayer convirtió en penal, y Araujo. Celis es de Vélez, Araujo juega en Boca. De delantero, nacido en Merlo, zona oeste del Gran Buenos Aires. Adrián Martínez, a ver, por acá pide Araujo, por el otro lado va Celis. Por el mediodía, pelota para Celis. Celis que va a encargar la marca de Shinsky. Insiste Celis, pasó Celis, se anima Celis al arco. Para conducir, pide Araujo por el otro lado, llegó para Celis. Viene Celis, Celis. Lo acompaña Adrián Martínez, otra vez Celis. Para un lado salió, para el otro, muy bien por Celis. Celis hasta el fondo, Celis. Marcado, encerrado, podrá pasar, podrá progresar Celis. Hoy cerró Geraldo, estiro de esquina para Argentina. Otro cambio en Argentina, se va al once. Rotondi de Argentinos a la cancha. Con la 21, Diego Hernán Celis. Juega en Vélez, de delantero, nacido en Merlo, zona oeste del Gran Buenos Aires. Un 22 de marzo del 92. ¿Nada que ver con el Pepe Celis? No señor. El de Villadalmi. Los jugadores por sí mismos no pueden decidir cuándo frenar o cuándo no. O cuándo tirarla afuera para que asistan a alguien que está mal. ¿Se recupera Rayo? Bueno, así parece. Igual se sigue moviendo. El arquero suplente, Carlos Julio. Bueno, va a buscar por arriba Argentina. Lo ganaba 2 a 0. Se lo empató. Todos contra todos para que en la última fecha no haya que... Vamos a repasar las emociones. Ahora el que va es Diego Celis, el pibe de Vélez, delantero, nacido en Merlo. Acomoda Celis. Se mueve Rayo para tratar de inquietar al chico de Vélez. A ver Celis. Celis. Gol. Argentino. En los penales no falla por ahora el equipo del Tata. Está 3 a 2 arriba. El penal que más cerca uno de los dos arqueros estuvo para contener. La rosa rayo de la pelota. La toca la pelota el arquero chileno. Sacó ventaja Argentina. Gana 3 a 2. Y va Dirmont. El hombre de los... El grano, mejor dicho, recibiendo a Racing. También mañana por esta pantalla. El centro al área. Llega para buscar la pelota Celis. Celis. Que se encuentra Castañón. Hay tiros de esquina que favorece a los chicos argentinos. Recogió rápidamente ese rebote en segunda jugada el chico Celis. Menos mal que cortó el hombre peruano. Se relamía Montero para marcar el tercer... A la cancha entonces el número 21. Diego Hernán Celis de Vélez. Nació el 22 de marzo del 92. 1'72. Celis titular contra Estados Unidos. Lo reemplaza Araujo. El destacado. Elaborar la maniobra. Cirigliano. Pelotazo para Celis. Corre Celis y va a llegar Celis. Y gol. 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 De los chicos argentinos. Gol de la selección argentina. El sub-17 a los 43. Celis para ponerle el monio a la victoria nacional. Celis para el 3 a 0 de Argentina. Lo hizo el chico de Vélez. Diego Celis. Argentina 3. Rosario 0. Argentina campeón del cuadrangular sub-17. El reemplazante de Araujo. Pelotazo de la mitad de la cancha. Abierto lo toman al equipo rosarino. Rápido Celis para cruzar la pelota. Petrich nada puede hacer. Tampoco Segovia que era quien cerraba. Y para engrosar el resultado. El marcador. Aquí en la cancha de Newell's. El equipo gana 3 a 0. El equipo del Tata. La sub-17 Argentina ante el aplauso del entrenador. Primer gol de Celis en el torneo. Argentina convirtió 8 tantos en 3 partidos. Y esta copa por ahora estará en las manos del capitán Espíndola. El premio. El conjunto vencedor del torneo ciudad de Rosario sub-17.